bienvenidos amigos como les va bienvenidos a un nuevo vídeo del ritual del afeitado y bueno este vídeo va a ser un tanto especial ya que les voy a a mostrar mi colección mi pequeña colección de maquinitas de afeitar así que bueno va a ser un poco largo el vídeo así que espero que no les moleste y bueno vamos a empezar con una maquinita rara bueno no tan rara es una máquina de los años 50 60 denominada bueno llamada valet valet autostrope razor esta maquinita tiene la peculiaridad de tener el filo de un solo lado aquí tengo otra como pueden ver una es de peine abierto y la otra es de peine cerrado las dos tienen un mecanismo sencillo aquí está la hojita en cuestión que se usaba antes valet de industria argentina y bueno como pueden apreciar la maquinita se introducía de la siguiente manera con las siglas mirando y haciendo guía haciendo tope se cerraba se trababa se ajustaba el tope hacia arriba hacia abajo y ya podía comenzar a usarse esperen que voy a ajustar un poquito la cámara para que se pueda apreciar bien y bueno estas hojitas ya se dejaron de fabricar lamentablemente y si se pueden llegar a conseguir en algún que otro lado ya no servirían me imagino por el por la corrupción y humedad que que han contraído pero bueno quedaron como para la colección y son muy muy bonitas he tenido la oportunidad de usarlas allá por los inicios de mi afeitado clásico y me han proporcionado muy 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 lindos afeitados bueno vamos a pasar a las siguientes voy a hacer de menor a mayor el vídeo o sea de la que menos uso o las que menos considero hasta llegar a la última a la más top digamos y bueno nada este la primera con esta máquina me he iniciado las próximas máquinas y estas que les voy a mostrar son de generalmente heredadas muy bonitas por cierto son de industria nacional de aquí supongo que se habrán fabricado allá por los años 30, 40, 50 esta es de una marca en especial Sarita es de peino abierto tres piezas como todas y bueno con estas como les decía me he empezado a afeitar en mi adolescencia no me han proporcionado excelentes afeitados debido bueno a que yo soy más personalmente del estilo de las maquinitas de peine cerrado las de peine abierto suelen ser agresivas pero eso va dependiendo de gustos próxima otra de estilo vintage de industria nacional su mango es pesado esta es una marca si se puede apreciar no se si se ve bien creo legión extranjera de industria también nacional bueno no puedo lograr hacer enfocar bien el el logo para que se identifique también de peine abierto color cromado tres piezas buena maquinita agresiva también obviamente siguiente otra de peso considerable color cromada lindo mango me gusta el mango que tiene no se si pueden apreciarlo bien también tenemos de peine abierto tres piezas como las anteriores tiene un desgaste obviamente con el paso del tiempo algunas las he dejado así para que bueno puedan apreciar que estas máquinas tienen prácticamente casi 100 años igual sirven perfectamente para afrontarlos y no corta ni nada así que para el que está dudando y tenga miedo de usar estas máquinas no se preocupen que todas sirven perfectamente otro modelo este modelo bastante bonito en color también si pueden apreciarlo tiene como una especie de boya característica el color es un rosado oro tres piezas por cierto metálico peso adecuado esta es una marca imitación por cierto porque es muy parecida a un modelo de los Gillette como pueden ver marca Chicago seguramente es de industria americana también tenemos tres piezas agresiva obviamente muy lindo diseño muy lindo el mango otra de mis recordadas máquinas siguiente esta me gusta me gusta mucho me recuerda muy buenos afeitados me encanta el mango que tiene tiene una imitación color dorada ahí lo ven bien muy lindo el mango y muy buenas las terminaciones también esta es industria nacional tiene tiene particularmente peine cerrado que es como les decía de tres piezas el mango es pesadito muy lindo y también se ha fabricado aquí es una de mis preferidas que de vez en cuando suelo utilizar otra máquina norteamericana esta tiene la particularidad bueno como ven un color cromado peine abierto agresivo ha perdido un diente lamentablemente con su vida útil pero esta tiene la particularidad que es de cuatro piezas como pueden ver se desenrosca el compartimiento y puede ser transportable digamos que es una máquina viajera la cajita la he perdido lamentablemente igual así se puede transportar cómodamente la marca no la podría distinguir obviamente sé que es de industria usa pero no podría determinar que modelo específicamente es siguiente máquina otra máquina vintage muy antigua de por sí creo que esta es una de las primeras heredadas creo que si bien mal no recuerdo de mi abuelo su color original habrá sido de oro lo ha perdido completamente tres piezas super agresiva por los dientes planos que presenta esta máquina no me ha dado buenos resultados porque es super super agresiva con esta también me he iniciado siguiente esta es muy bonita todas estas que les estoy mostrando son de industria nacional fabricadas como les dije entre los años 40 50 quizás 30 tiene un mango muy bonito como una especie de dorado imitación a un dorado peina abierto tres piezas tiene un mango bastante pesadito y me gusta mucho esta máquina la verdad que me da buenos resultados a pesar de ser tan antigua siguiente máquina otra que me encanta y me gusta mucho peine cerrado mango cromado muy bonito no sé si pueden apreciar las terminaciones y los detalles hermosos que tiene tres piezas proporciona unos excelentes afeitados sin duda también preferida me encanta mucho llegamos con las últimas dos de modelos muy antiguos y vintage otra de industria nacional tres piezas peine cerrado el mango es muy bonito pero ojo este mango es de plástico es una muy buena imitación al bronce quizás pero es lo que sería el tubo plástico la parte de la rosca no es metálica tres piezas como les decía industria nacional también una muy buena máquina que ofrece resultados óptimos no tiene nada que envidiarle a las nuevas generaciones y por última otra muy bonita aquí tenemos industria nacional también seguimos tiene un mango excepcionalmente bonito no sé si lo logran ver bien hermoso el mango que tiene pesado una imitación al oro impresionante peine cerrado tiene unos dientes como las chilet y es creo que es una de las mejores también al mejor estilo vintage que tengo y que pude heredar obviamente me encanta esta máquina debo decirlo muy bien terminando con la primer plana de estas máquinas vintage de nivel nacional vamos a pasar con las marcas Gillette las originales me olvidaba una máquina en especial que es esta que es la legión extranjera con estuche de baquelita la conservo bueno en el mejor estado que puedo tres piezas peine cerrado tiene un mango de baquelita y les puedo asegurar que es una muy buena máquina también nada nada que enviar a las demás buen agarre buen ángulo de corte excelente máquina la verdad debo decirlo bueno ahora si pasamos a las denominadas marcas Gillette y vamos a ir de menor a mayor las que considero menores y mejores empezamos con la primera esta es una Gillette la verdad que no recuerdo bien la marca o el modelo viene presentado con un mango de plástico muy liviano por cierto las piezas son metálicas esta es de industria inglesa una excelente máquina de peine cerrado con su característico peine dentado como pueden ver de los clásicos Gillette que poseen todas y es perfecta para viaje ya que no pesa mucho siguiente vamos con una Gillette estas son esta es una Gillette creo que sin mal no recuerdo denominada 1913 presenta un mango metálico con unas adornaciones muy muy lindas a pesar de su edad tres piezas ahí pueden ver el logo Gillette antiguo ya casi borrado excelente afeitado esta casualmente se hizo aquí en mi país modelo registrado pero originalmente es un modelo inglés de los primeros que sacaba Gillette esta venía en un estuche que lamentablemente lo he perdido siguiente máquina una de peina abierto muy hermosa por cierto y que la tengo en el mejor estado de conservación que se puede apreciar ya que es una máquina muy muy antigua no sé si llegan a poder apreciarlo pero está serigrafiado como registrada en el año 1920 el 13 de junio es una máquina pesada por su gran terminación y cuerpo que tiene peina abierto agresivo al máximo tiene la particularidad de ser de 3 piezas pero que pasa esto se desenrosca y se quita y se extrae la parte de arriba colocándole la hoja y haciéndola un poco más original a los otros niveles más clásicos hermosa máquina por cierto lástima que tenga que ser de peina abierto que como ya le digo no soy un fiel seguidor de las de peina abierto pero el modelo en sí es impresionante digno de de tener siguiente máquina chilet otra muy parecida a su hermana anterior un poco menos pesada tres piezas peina abierto quizás no tan no tan agresivo como el anterior su mango es muy bonito dorado un mecanismo como les decía se le extrae el capuchón si podemos decirlo y se coloca la hoja afeita muy bien les digo es un tanto agresiva como todo peina abierto es una máquina que me gusta mucho y difícil de conseguir por cierto siguiente esta es la gilet bueno no sé cómo decirlo bien pero creo que la gilet mexicana la que se fabricó en méxico a nivel masivo venía en tres colores color marfil blanco oscuro celeste bueno azul y roja cuatro colores perdón bueno esta es estilo mariposa se abre desenro desenros desenroscando la tuerquita muy buena máquina el mango es perfecto porque es largo le da un buen agarre y un buen ángulo por supuesto siempre posee los peines clásicos de filet que hacen que uno no se corte o que se corte menos obviamente también bonita siguiente en este caso vamos con las gilet 1912 si mal no me equivoco son uno de los primeros modelos que que sacaba gilet hermosos por cierto como pueden ver las terminaciones esta es de un color oro rosa registrada el estado de conservación no es tan bueno pero les digo que esta máquina si tiene más de 100 años las tengo en sus dos versiones plata y oro rosa como les decía me gusta mucho esta máquina a pesar de también de ser un peine abierto un tanto agresivo pero por ser uno de los primeros modelos de gilet han sacado una máquina fantástica hermosa digna de de admiración me encanta y el que la tenga seguramente sabrá que es una excelente máquina siguiente máquina gilet bueno esta creo que algunos o la mayoría la deben conocer es la gilet atleta o la gilet tec aluminio blando tres piezas una de las más económicas que se vendían allá por los años 70 80 creo que la vendían en los supermercados a un precio bastante barato es una máquina para toda la vida excelente tres piezas metálicas peine cerrado el mango de aluminio muy muy liviano casi casi parecido al plástico la terminación es muy bastante muy buena muy bien lograda una muy muy buena máquina que casi todos seguramente deben tener en su casa vamos con una máquina gilet un tanto rara esta máquina creo que se fabricó a nivel masivo en israel y es una máquina completamente construida en plástico es una máquina totalmente construida en plástico todo está hecho en plástico no pesa nada no pesa prácticamente nada y afecta pero como cualquier otra gilet no porque sea de plástico tenga una calidad mala presenta un peine cerrado un tanto extraño unas muescas extrañas a ver si puedo enfocar no logro enfocar bien la cámara bueno es una sola pieza ya que tiene un clic esta es la denominada gilet super super clic o clic con ese clic se abre y se pone la cuchilla se cierra y haces un clic es una una máquina muy 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 buena y el precio la verdad que es un precio de risa creo que valía unos 3 4 dólares fantástica máquina la verdad el que la tenga seguramente me dará la razón bueno ahora vamos con la categoría o selección alta de la gilet o de las más famosas o clásicas gilet fat boy ajustable una de las máquinas creo que más vendidas en el mundo esta presenta bueno es de mango corto viene de mango largo tiene el dial el dial el famoso dial para poder regular el nivel de agresividad de la de la máquina a ver si puedo enfocar la cámara no me está ayudando mucho ahí bueno el dial como ven se regula y tiene hasta 9 hasta 9 niveles de agresividad y es una máquina extraordinaria nada que enviarle a las nuevas máquinas que hay hoy día en el mercado al estilo mejor dicho mariposa hermosa máquina por cierto que la suelo usar de vez en cuando esta máquina me encanta siguiente aquí tengo el modelo también fat boy slim ajustable mango largo especial edición limitada de plástico con metal espectacular máquina hermosa presenta peine cerrado tiene el dial por supuesto ahí si pueden apreciar hasta 9 tenemos hasta 9 niveles de agresividad hermosa máquina la verdad esta si debo decir que es una de las más bonitas y destacadas siguiente bueno estas son las clásicas las Gillette Super Speed que seguramente muchos deben tener también una de las más vendidas estos modelos pueden ser parecidos pero no lo son el modelo más alargado es el modelo inglés y el modelo un poquito más corto es el modelo americano no sé si pueden apreciar pero no son iguales del todo igual sus prestaciones y características son casi a la hora de afeitar iguales el mango es precioso como una especie de diamantes miniatura también se abre al estilo mariposa y esta si es una máquina que suelo usar muy seguido a pesar obviamente de que sean vintage brindan unos apurados y unos afeitados increíbles seguramente muchos ya me darán la razón porque todos tendrán una de estas en su casa otro modelo especial de Gillette es el Gillette Rocket que venía en muy diferentes versiones con mango negro rojo azul toda de color negra dorada oro rosa una de las maquinitas también muy vendidas a nivel europeo mundial el mango es muy bello muy hermoso tiene como una no se si pueden verlo bien pero un cromado muy lindo debo decirles ahí si se logra ver un poco mejor también peine cerrado al estilo mariposa brinda unos afectados espectaculares también Gillette Rocket y por último una de las que considero mis favoritas la Gillette Aristocrat o Aristocrata español obviamente precioso mango como ustedes pueden apreciar hermoso imitación como una especie de diamantes su color original pienso que habrá sido un dorado tiene un buen peso muy lindo peso peines cerrado cerrado estilo mariposa excelente máquina la verdad es impresionante la calidad de esta Gillette muy linda bueno queda la última máquina de un tanto estilo extraño esta es una marca alemana que la pude heredar también no recuerdo bien es una empresa alemana que se llama Weinsenberg o Weinsen Zerk esta máquina en alguno de los videos anteriores que tengo le hice un foco específico para que se vea bien y la aprecien tiene una construcción totalmente hecha de baquelita ahí bueno la cámara no me quiere ayudar ahí está como ven las piezas que recubren el cabezal si son metálicas pero los dientes es de pein abierto son de baquelita tres piezas por cierto todo 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 hecho y construido de baquelita aparte bueno la parte de arriba es metálica y es un modelo slant por si no se dieron cuenta de corte transversal para tener un mejor corte y un mejor bueno siguiendo con el video anterior que se tuvo que cortar porque me superó la máxima capacidad en el video les estaba diciendo que era un modelo slant con corte transversal muy muy agresivo por cierto una máquina que me gusta mucho que la conservo y la uso de vez en cuando bueno esta es la wilkinson source pues word o bueno como la llamen allá es una máquina también construida totalmente en plástico pero en su interior del cuerpo es de aluminio tiene una base de aluminio por dentro que le dan un peso considerable a la hora de rasurarse es una máquina muy económica allá en Europa es una máquina de dos piezas como ven y afecta les digo que excelente porque sea barata económica y sea de plástico aceite muy mal es una máquina muy muy buena con la que pueden iniciarse los que recién están aprendiendo y se están metiendo de lleno en este mundo del afeitado clásico pasamos a las máquinas nuevas que bueno considero que para mí son las las nuevas generaciones de máquinas Edwin Jagger precisamente este es el modelo DL89 totalmente con cuerpo cromado liso es una excelente máquina debo decirles me encanta ahí como pueden apreciar las siglas de Edwin Jagger un peso bastante un peso considerable tiene la máquina la terminación como les decía es excelente tres piezas peine cerrado no se dejen no se confundan por estos dientes que tiene es de peine cerrado es una excelente máquina y está en mi top favorito digamos de las que suelo usar regularmente excelente máquina que no que no les puede faltar a ningún novato que se inicia en esto del afectado clásico y sobre todo es muy económica si se ponen a considerar que estas máquinas son para toda la vida a menos que se les caiga de una altura muy muy alta y bueno puedan llegar a dañar algún mecanismo o la rosca misma de la máquina pero ya les digo son máquinas para toda la vida son son geniales los afectados son espectaculares el Winchager DL89 bueno pasamos a la Mule o Mule o como le digan o le llamen la mayoría viene en una caja plástica hermosa espectacularmente presentada este modelo o la marca Mule es alemana se dedica a hacer todo tipo de productos ya sea brochas maquinillas jabones y bueno tiene un diseño impresionante el mango es como si fuera perlado es muy bonita este modelo no recuerdo bien pero creo que es el R89 de peine cerrado es una impresionante máquina con el peso adecuado con el agarre preciso con las siglas de Mule ahí como pueden apreciar ahí abajo tres piezas por cierto peine cerrado todas las piezas están construidas totalmente perfectamente encastran todas perfectamente son máquinas para toda la vida les puedo decir que no se van a arrepentir y por último mis últimas cinco máquinas de la marca Merkur la marca Merkur es una marca alemana que se dedica a la fabricación exclusiva de máquinas de afeitar esta es una máquina viajera su estuche como ven es de puro cuero hermoso por cierto con las siglas y la marca que lo identifica de Mule cuatro piezas de transporte exclusivas peine cerrado el mango es de aluminio anodizado con un color medio satinado podríamos llegar a decir ahí tiene la marca de Mule a ver si se aprecia no no logro que se vea un tanto difícil bueno como les decía tres piezas peine cerrado excelente máquina de viaje excelente les puedo decir que es una verdadera maravilla me encanta a mí para para trasladarme a varios sitios siguiente tenemos la mercur 37 slant modelo slant este modelo es de peine cerrado que presenta una agresividad notoria a la verdad del afeitado su construcción es hermosa como pueden apreciar es muy linda dos piezas por cierto presenta se desenrosca el mango de abajo y sale la pieza como esas Gillette vintage que les había mostrado al principio del video excelente máquina la recomiendo también adoro esta máquina me encanta afeitados perfectos yo creo que está en mi top 5 de las mejores debo decirlo siguiente mercur si mal me equivoco no recuerdo no recuerdo el modelo este es un modelo long creo que 90 un mango espectacularmente de aluminio anodizado super pesado y estéticamente maravilloso peine cerrado de dos piezas se abre por debajo y se saca como la anterior máquina que les había mostrado que puedo decir no hay mucho que decir de la marca Melkur que hace unas máquinas impresionantes sus mangos son hermosos divinos y no hay nada que objetarle afeitados perfectos perfectos mercur progress una de las clásicas máquinas que todo el mundo supongo que ha adquirido se asemeja a un modelo vintage por cierto su base de regulación es vintage como una especie de plástico en el final se presentan dos piezas también perfectamente ajustable peine cerrado con un nivel de agresividad a 5 como pueden ver en el dial de 1 a 5 quizás 6 para ser más exactos excelente máquina mango corto por cierto me olvidé de decirles porque también viene con su mango largo una máquina estupenda que la tengo en mi top favorito también de afeitados casi siempre y es la que recurro siempre a la hora de afeitar y por último para mí creo que una de las mejores la estrella mercur future modelo futurista como el nombre lo dice con un acabado totalmente impresionante que han logrado la empresa mercur en esta particularmente esta es de un satinado especialmente también viene en versiones cromada y dorada dos piezas por cierto muy fáciles de colocar la hoja no requiere prácticamente mantenimiento alguno es una máquina fantástica con un dial hasta 6 de nivel de agresividad y creo que es mi máquina favorita a la hora del afeitado hermosa máquina que no puede faltar en su en su colección de máquinas si es que les gusta coleccionar así que bueno amigos esa fue mi pequeña colección de máquinas de afeitar vintage nuevas y bueno espero que les haya gustado comenten suscríbanse cualquier duda me la pregunta gracias por mirar y será hasta el próximo video adiós chau